Amigos, como siempre, un placer saludarlos, Eric Monroy para 12 News Deportes. Hablemos de la jornada 7 de la Liga MX, bastante sorpresa, resultados, Mazatlán allá en el Kraken, dos goles a dos en contra de San Luis. Mientras que Puebla, un gol por cero, tres puntos importantes para los camoteros al vencer a los Gallos Blancos del Querétaro. Como Tijuana y Monterrey, no decepcionaron, feria de goles, terminaron dos a cero allá en La Perrera, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en contra de Monterrey. Por otra parte, Chivas, las Chivas Rayadas del Guadalajara en su casa, vencieron a Minecaxa, dos goles por uno. Mientras que Tigres y Atlas, el equipo del Piojo Herrera, bueno, pues está dejando mucho que desear, uno por uno ante los Zorros. José León, los panzas verdes de León en casa, empataron uno por uno ante las Águilas de la América. Mientras que en el infierno, allá en Toluca, Toluca ganó dos goles por uno al cuadro de la UNAM. Santos, dos goles por cero, fácil le ganan al equipo del Tuca Ferretti, que está en verdad para llorar dos goles a cero. ¿Quién sabe qué es lo que le depare al equipo de FC Juárez? Y por último, parece ser que es la campeonitis, pero Cruz Azul en contra de Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, uno por uno. Esto dentro de la jornada siete de la Liga MX. Y rápidamente cambiamos de tema, ya huele a la NFL, ya arranca la temporada este jueves con el encontronazo entre vaqueros y los bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué pasó con Arizona este fin de semana? Bueno, pues debido al huracán Aida allá en Luisiana, el partido fue suspendido, ya no se pudo jugar por obvias razones. Pero ¿qué sigue para ellos? Arranca la temporada el día 12 de septiembre, jugando de visita ante los titanes de Tennessee. Y el primer partido en casa, agárrese 19 de septiembre, primer partido aquí en el State Farm Stadium en contra de los vikingos de Minnesota. Así es que mucha suerte para los cardenales de Arizona. Estará ahí de Andre Hopkins, Kyle Murray, J.J. Watt. ¿Qué pasará con Larry Fitzgerald? Bueno, nadie sabe. Recuerde usted que en últimas declaraciones dijo que no tenía esa urgencia por jugar. Así es que estaremos muy al pendiente. Gracias, amigos. Le recuerdo que tenemos nuestra página en Facebook, 12 News en Español, y también nuestra página en Internet, 12news.com, diagonal, español, para que tenga usted toda la información de la comunidad y, por supuesto, de los deportes. Yo les deseo, como siempre, que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí, a través de 12 News Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.